¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a BellyGeeksBee, el podcast Gamers. Ahora va a ser ya un poco más videocast. Creo que se me hace un poco más fácil simplemente grabar el video y subirlo a YouTube. Y bueno, no, finalmente ya terminó la E3 hace... bueno, ya hace ya un par de días, casi una semana, ¿no? De que terminó la E3. Y bueno, estuvo impresionante, la verdad, traje bastantes cosas nuevas, bastantes cosas emocionantes. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de quién ganó, más o menos así en general cómo estuvo la conferencia. No vamos a hablar mucho a detalle de qué es lo que cada una de las empresas presentaron. Obviamente este año, como todos los años, las mayores compañías como Nintendo, Sony, Microsoft presentaron sus juegos. Nintendo una vez más estuvo ausente en presentar una conferencia al estilo clásico. Simplemente transmitieron su presentación E3 por el internet, ¿no? Tuvieron una presencia en el piso dentro de la conferencia E3, dentro del show, dentro de la feria E3. Pero bueno, fue totalmente diferente, ¿no? Entonces, rápidamente, pues Microsoft tuvo también una conferencia muy buena, la verdad, juego tras juego, tras juego, tras juego. La verdad, me gustó muchísimo. Fue la primera conferencia y bueno, ya se acostumbra a que ellos sean siempre los primeros en presentar sus juegos, su nuevo hardware, sus nuevas ideas, su nuevo software que tienen. Entonces, me gustó bastante. Un enfoque totalmente diferente ya. Nada que ver con Kinect, nada que ver con deportes, nada que ver con integración social, con ese tipo de aspectos. Estaban enfocados totalmente a los juegos y a los juegos exclusivos que ellos tienen para su consola, ¿no? Entonces, hicieron un enfoque, un enfoque muy alto hacia Sunset Overdrive, que es uno de los juegos de Insomniac. Este es un juego mundo abierto al estilo second zone, al estilo famous de esos juegos de Sony y de la Playstation 3. Entonces, es un juego de un personaje a la tercera persona con poderes. El juego se ve muy bueno, están haciendo un empuje. Microsoft fue haciendo un empuje como su juego exclusivo. Un juego también de muy buenas gráficas, de una historia muy interesante, de una comedia y un tono de comedia también muy buenos y muy refrescantes, la verdad, ¿no? Entonces, es un juego de zombies, un juego de aliens, disparos, poderes, está muy padre, ¿no? Entonces, repito, Microsoft haciendo un enfoque muy alto a ese juego, ¿no? También presentaron otros juegos como Forza 2, Phantom Dust, varios de los otros juegos. Bueno, también Halo, The Master Chief Collection, que es simplemente una colección de Halo que está a punto de salir para la Xbox One. Finalmente, casi del 1 al 4 remasterizados en gráficas para la Xbox One, ¿no? O sea, muy interesante. No es lo que yo esperaba, nosotros esperamos ver yo quizás un poco más de Halo 5, Halo 5. No vimos prácticamente nada, sabemos que están trabajando, sabemos que está en producción. Pero bueno, entonces, su respuesta a Halo 5, al Halo 5, es simplemente esta en Halo The Master Chief Collection. Repito, todos los mapas del multijugador van a estar presentes, entonces va a ser un buen paquete para todos aquellos que les guste el modo competitivo en línea, ¿no? Y bueno, entonces, el mismo día, en la tarde, le tocó a Sony, también una conferencia muy fuerte. Ellos fueron los que ganaron el año pasado el E3, presentando juegos tras juego, juegos tras juego, y obviamente con un hardware mucho más barato el año pasado. Este, ya no es el caso, la Xbox acaba de literalmente tirar a la basura Kinect. Entonces, el precio ya es literalmente el mismo que la PlayStation 4, incluso ya tiene algunos paquetes con algún juego, ¿no? Entonces, bueno, esperamos ver. Bueno, sí vimos, de hecho vimos una nueva PlayStation 4 con color blanco, con un juego incluido que va a estar a punto de salir. Pero, PlayStation 4 blanco, la verdad, no es muy interesante. Bueno, no es muy interesante para todos, sobre todo porque el PlayStation 4 negro, pues bueno, es lo que combina con tu salón, ¿no? O sea, sé que tener una consola de color blanco, pues sí hay a muchas personas que les interesa, pero, bueno, recordemos de la generación pasada, y con la Wii, y esta generación con la Wii blanca y la de color negro, pues la blanca siempre se quedó un poco atrás. Entonces, no estoy seguro de que haya un mercado muy fuerte para la PlayStation 4 de color blanco, ¿no? También viene con su DualShock 4 blanco, y básicamente es todo, ¿no? Pues vimos pequeñas cosas con PlayStation 4, sobre todo nos dieron un pequeño probadita de Uncharted 4, vimos varios juegos indie, vimos de su juego exclusivo que es The Order 1886, que es precisamente el juego que más me interesa. Es un juego con el estilo, igual elementos de suspenso, elementos de tercera persona, de cubrir y disparar. Para mí, yo cuando vi el gameplay me recordó mucho a, tipo, pues sí, como Uncharted, pero con un estilo un poco más oscuro, más dark, más tenebroso, más crudo, ¿no? No tan colorido como Uncharted, ¿no? Entonces, también, bueno, otra noticia que vimos que tampoco me emocionó mucho, ya hay un nuevo LittleBigPlanet que se está planeando para, va a salir para la PlayStation 4, va a salir para la PlayStation 3. Entonces, bueno, las gráficas se parecen bastante a lo que ya tenemos, lo único nuevo es que va a haber ya varios personajes diferentes, en lugar de que todos sean Zack Boy, va a haber diferentes personajes, hay un como una ave, un personaje más gordo, etcétera, etcétera. Entonces, son cuatro ya en total, es interesante, Far Cry 4, también lo presentaron, es un juego que también se ve muy padre de Ubisoft. Este juego es multiplataforma, Diablo 3, va a ser una versión, otra versión ya con contenido descargable ya incluido en la versión de la PlayStation 4, Disney Infinity, Let It Die, y PlayStation TV, yo creo que, ah, bueno, y YouTube, es algo interesante, ¿no? Para todos aquellos que no sepan, ahorita en la PlayStation 4, si quieres compartir tus videos, no es posible hacerlo en YouTube, la única manera de compartir tus videos es a través de, los puedes streamear o los puedes compartir en tiempo real por Ustream y por Twitch, pero si los quieres compartir en tus redes sociales, la única manera de compartirlos es a través de Facebook, ¿no? Entonces, pues, Sony anunció que vas a empezar a, que vas a poder compartir tus videos a través de YouTube a finales de este año, esperemos que no pongan muchas restricciones, y, bueno, también hicieron un enfoque muy alto en la PlayStation TV, en la PlayStation TV es un servicio de streaming donde vas a poder, bueno, de la PlayStation TV donde vas a poder, es una PlayStation Vita, pero vas a poder, digamos que, streamear todos tus juegos de la PlayStation 4 a esta pequeña consola, ¿no? Se parece mucho a un Apple TV, también puedes conectar tus juegos de, no todos los juegos, aclaro, ¿no? Que no todos los juegos de la PlayStation Vita son compatibles con el PlayStation TV, entonces, bueno, y de hecho vas a jugar con los controles de la PlayStation 3, ¿no? Entonces está un poco raro el concepto de la PlayStation TV, también se dice que vas a poder también recibir el servicio de, de, de que se van a poder transmitir todos los juegos de la PlayStation, bueno, casi todos los juegos de la PlayStation 4, el catálogo de la PlayStation 3 y algunos juegos de la PlayStation 2 a la PlayStation TV, ¿no? Entonces es un servicio que se llama PlayStation Now, si no más me equivoco, que también hicieron un, un empuje bastante, bastante alto de, de ese proyecto, obviamente también hablaron un poquito del proyecto Morpheus, proyecto natal, varias cosas que estuvieron ahí hablando, ¿no? Entonces, mmm, pues bueno, también hablaron, bueno, como lo que dice de PlayStation Now, que es como su servicio de streaming de juegos, eh, bueno, ya nos están espantando, porque ya están hablando que va a ser un servicio aparte del PlayStation Plus, va a ser un servicio donde se va a pagar una renta mensual o bimestral o anual, eh, todavía no han hablado de los precios, pero es un precio adicional de la PlayStation Plus, entonces, pues bueno, esperamos que esté interesante este servicio, depende totalmente de la calidad y cantidad de juegos que estén disponibles, ¿no? Entonces, repito, eh, hablan muy poco de la Vita, lo único que hablan de la Vita fue de lo de PlayStation TV, pero finalmente casi le están abandonando a la, a su consola portátil, y bueno, entonces, si les damos una calificación a las dos compañías que sí presentaron o que tuvieron una presencia en, o que hicieron, sí hicieron una conferencia, pues a Microsoft le vamos a dar un 8 y a Sony también le vamos a dar un 8 de 10, las dos compañías muy fuertes presentando juego tras juego tras juego, la conferencia de Sony casi duró dos horas, estuvo llena de juegos exclusivas, sobre todo, ellos se están adelantando y tomando varios de los betas y alfas, van a salir primero en la PlayStation 4, de hecho, estoy ya jugando Destiny y Battlefield Hardline, que están en la versión beta y la versión alfa disponibles en la PlayStation 4, también van a salir en la Xbox One y ya están algunos en la computadora, pero en las consolas están saliendo primero en la PlayStation 4, entonces, y por último Nintendo que fue al día siguiente, repito, ellos hicieron unas cosas diferentes, en lugar de tener una conferencia, tuvieron un video, digamos, que se transmitió en vivo, y inició, la verdad, muy padre, iniciaron con los de Chicken Robot, que son unos cuatros que hacen unas animaciones como, con monitos, como de stop motion, la verdad, muy padre, muy divertida, hablan de Mother 3, hablaron de si había un nuevo Mario, entonces estuvo muy divertida desde el inicio la conferencia, bueno, pues obviamente tuvieron un enfoque muy grande en el nuevo Smash Bros., que ya está a punto de salir para la 3DS y que va a salir a finales de año en la Wii U, tuvieron Amiibo, que son sus nuevas figuritas que van a estar representando, que se van a poner en el Wii U Tablet, van a utilizar tecnología NFC, Near Field Communication, que es una tecnología que les va a permitir subir datos a la figurita, y bajar datos de la figurita a la consola, algo parecido a Skylanders, algo parecido a Disney Infinity, pero bueno, esto va a ser con el sabor Nintendo, y más o menos nos dieron algunos ejemplos con el Smash Bros. de la Wii U, por Wii U, dieron un ejemplo de, por ejemplo, sacaron la figurita de Mario, la pusieron en la pantalla, y literalmente la figurita va a venir y si estás en tu juego va a venir y te va a poder ayudar a pasar el nivel, también la figurita va a subir de nivel, va a adquirir experiencia, y si tú la entrenas, pues bueno, tú la puedes llevar a la casa de tus amigos, poner la figurita en el Gamepad y se va a meter al juego, y literalmente puede vencer a tus otros amigos, entonces este tipo de conceptos están muy interesantes, también se habló que para Mario Kart 8 va a estar también disponible esta función de utilizar esos monitos, repito, se me llaman Amiibo, así como Amigo, entonces están muy padres, la verdad muchas personas se emocionaron, y sobre todo porque Nintendo tiene muchos personajes, mucho de dónde tomar para estos figuritas coleccionables sobre todo. ¿Qué otra cosa me presentaron? Bueno, presentaron un nuevo Zelda, estuvo increíble, ahí tuvimos a Anuma, y de repente hizo un chasquito de dedos, y ¡boom! el nuevo Zelda se presentó, el nuevo Zelda tiene una dirección de arte muy padre, la verdad es que entre como el de Skyward Sword, entre Wind Waker, entre un poco más Twilight Princess, es una combinación como en todos sus estilos, es un estilo la verdad muy padre, muchos lo compararon con un anime, se veía muy cercano a un anime, con gráficas, la verdad muy padres, vimos a lo que parece un Link, porque es el debate, ¿no? de que si es Link o no es Link, si es un chico o una chica, porque vimos un personaje que inició utilizando un narco, y no la legendaria espada, lo que vemos en todos los otros trailers o videos de Link, entonces la verdad muy padre, este nuevo Legend of Zelda, que obviamente va a estar programado para 2015, y bueno, ¿qué otras cosas se presentó? Nintendo Splatoon, su nuevo juego de disparos en línea, 8 jugadores, 4 contra 4, muy padre, los críticos le dieron muy buenas calificaciones a este juego, la verdad lo están tomando como algo refrescante, en cuanto al género de disparos, y de juegos en línea, no de ese estilo de juego, vimos que otras cosas, vimos al de los creadores de Advance Wars, presentarnos un nuevo juego que se llama Steam, es otro juego también igual como de estrategia, con más disparos, otra aproximación, están tomando el género de estrategia un poco diferente, está muy padre la verdad, ¿qué otras cosas se presentaron? obviamente de las cosas grandes Bayonetta 2, que va a venir el juego junto con el Bayonetta 1, también presentamos gameplay, el juego también se ve la verdad increíble, Mario Maker, este es digamos que es como la secuela casi ya oficial de Mario Paint, del Super Nintendo, para todos aquellos que no se acuerdan de Mario Paint, es un juego que salió para el Super Nintendo, que venía con un mouse, donde podías, bueno, lo principal para mí era poder crear música, puedes ir a crear música con algunos de los efectos de Nintendo, de Mario, de varios juegos, también había minijuegos, había uno de la mosca, etcétera, entonces Mario Maker es digamos su secuela espiritual, lo único que presentaron ahorita fue el editor de niveles de Mario, y estaban la verdad muy padres, también muchos están muy, dieron sus resiones muy positivas sobre Mario, lo que nos presentaron es que puedes crear ya tus niveles de Mario, digamos en Mario clásico, y cambiar las gráficas, ponerlos enemigos donde tú quieras, hacer torres de enemigos si tú quieres, a los Goombas ponerles o no ponerles alas, poner plataformas, construir el nivel como tú quieras, entonces digamos que es un editor de niveles del Mario clásico del NES, y le vas a poder cambiar las gráficas, las únicas gráficas que se presentaron en 19 son las del DS o la Wii U, que es el New Super Mario Brothers, entonces pues está muy padre ese juego, se ve muy interesante, la verdad me está llamando mucho la atención, sobre todo que vas a poder compartir todas tus creaciones con la comunidad, entonces está muy padre ese editor, está todavía en una etapa muy temprana, esperemos que otra vez incluyan el editor de música en este Mario Maker, igual se anuncia para 2015, y la verdad se escucha muy padre, entonces Nintendo, aparte de esto también tuvo una, se llama Nintendo Treehouse, que son los que hacen las traducciones de los juegos de inglés, perdón, de japonés e inglés, bueno ellos tuvieron su propio espacio, de hecho estuvieron transmitiendo ellos por más de tres días, ahí en el E3, así como si fuera televisión, estuvo padrísimo, estuvieron transmitiendo juego tras juego, juego tras juego, gameplay, no tanto videos, no tanto trailers, no tanto trailers con CGI, sino que estuvieron transmitiendo gameplay, vimos a gente jugando, a los desarrolladores, opinando y siendo traducidos, y los estaban traduciendo del japonés al inglés en tiempo real, entonces fue un evento la verdad muy padre, yo creo que por eso Nintendo gana este E3, por hacer las cosas diferente, y no solo hacer las cosas diferentes, sino hacer las cosas bien, tuvo a los medios, a la gente, por más de tres días, opinando de su conferencia, y viendo los juegos, viendo todas sus posibilidades, y sobre todo, viendo el gameplay, viendo cómo se juega, viendo cuáles son las posibilidades, y escuchando a los desarrolladores, hablando un poco más libremente, repito, mientras en una conferencia de Microsoft y Sony, si tuvieron una hora 45 para mostrar varios juegos, aquí en el Nintendo Treehouse, pues varios desarrolladores tuvieron más de 15, 20 minutos para ellos solos, para explicar su juego, para, literalmente para que viéramos su visión, que tuvieron para desarrollar, cada uno de sus juegos, no todo eso sí, el Nintendo se lleva fácil un 10, obviamente no, lamentablemente no pudimos ver un gameplay de Zelda, lamentablemente no pudimos ver un nuevo Star Fox, algo que, un nuevo Metroid, cosas que estamos esperando, pero bueno, lo que presentaron estuvo muy bueno, de muy buen contenido, y sobre todo gameplay, repito, gameplay, no tanto un video CGI, o un video ya preparado, que ya tenían por ahí, entonces, la verdad muy bien Nintendo, estuvo excelente el E3, espero que esto les haya gustado, este fue Marmarti, vamos a estar, yo creo que dando un poco más de, algunas vistas previas, de muchos juegos que presentaron, hay obviamente varios juegos de, de la Playstation 4, que fue la que más presentó juegos, de la Xbox One, vamos a estar hablando un poco de sus juegos, dando un poco más de, vistas previas, pero bueno, Nintendo ganó, porque fueron los que, estaban perdiendo el año pasado, siguen perdiendo, en cuanto a niveles de venta, pero bueno, con esta conferencia, bueno, ya lograron, capturar la atención del público, esto fue Marmarti, que tenga un excelente día, adiós.